Seguro que si ahora mismo cogeis y en la pestaña del lado del navegador ponéis en el Google el apellido Criado, Alcoy, seguro que os salen un montón de referencias de estas dos personas que tenemos aquí a mi izquierda, que son Jorge y Antonio Criado, o por orden de edad, Antonio y Jorge Criado, bienvenidos a Página 66. Y bueno, también tenemos en esta mesa a Ana Pavón, que es su madre, y hemos querido un poco, bueno, pues que estén los tres aquí, porque así vamos a hablar de un poco de algo más que de deporte, ¿no? Pues lo que decía, bienvenidos a Página 66, gracias por haber venido. Gracias. Y bueno, antes de que entremos con preguntaros vuestros entrenamientos y preguntaros un poco vuestro día a día, en un caso un poco peculiar, yo creo que toca por derecho hablar con vuestra madre, Ana, esto es un caso ratífico, dos hijos, los dos despuntando en sus deportes, deportes distintos, no sé, ¿cómo habéis hecho eso? Pues en realidad no lo sé, lo que pasa es que iban los dos a fútbol, uno era portera, que era Jorge, y Antonio era, no recuerdo, defensa, era defensa. Lo que pasa es que con Jorge, bueno, hacía alpino, menos ser portero, hacía de todo. Y Antonio fue por el entrenador que tenía, que comentó que les iba a ir bien, ir a las populares, o que quería correr. Y empezamos a correr en, el primer pueblo creo que se fue, a Almoradí, y quedó tercero. Y desde ahí ya... ¿Qué edad tenía entonces? Pues del 2009 empezó, Jorge empezó en el 2009, en febrero, que ahora en febrero hará cuatro años que hace gimnasia, y Antonio en junio hará cuatro años igual. ¿Y cómo hacéis? La semana ya me la imagino complicada, pero el sábado y el domingo, porque me imagino que competiciones uno en un sitio y el otro en el otro, ¿cómo os lo arregláis? Es que Jorge empieza, las competiciones empiezan a partir de, a ver, marzo. Que no coinciden en el año, ¿no? A veces sí, a veces no, porque muchas veces Jorge se sube a Gijón a entrenar. O sea, que dentro de lo que, esa disolencia, pues se han sabido combinar, ¿no? Sí, yo normalmente me voy con Jorge, cuando tiene las competiciones o para Gijón, y con Antonio normalmente voy yo también. Pero yo voy con Jorge y mi marido y mi suegro van con Antonio. Ah, está bien, ¿no? Hay un reparto de papeles. Y en casa, Jorge, ¿de qué habláis? Además de, hay que decirte, habláis del cole, ¿no? Nos está viendo seguro algún maestro del cole que decir, hablamos del cole, de los deberes. Aparte de los deberes y del cole, me imagino que todo será deporte y competición, ¿no? Sí. Y ahí, contadnos un poquito, ¿cómo lo vais hablando? Me he ido no sé dónde, oye, que a mí me tienes que hacer caso, que yo me voy a tal sitio. Pues, diciéndole a que me he ido a Gijón, a Barcelona y a muchos sitios. Este año, bueno, pues, te escogieron o te eligieron como deportista con mejor promoción en el centro de deportes, centro de esports. Me imagino, una pasada, ¿no? Que con 11 años estás en sexto, que, bueno, pues que ya te digan que eres un deportista con un montón de promoción, ¿no? ¿Qué sentiste en ese momento? Pues, alegría. Bueno, y Antonio, le decía hace un momentito, cuando estábamos preparando la entrevista, tú me hiciste correr demasiado el día de Nochevieja, el día de la San Silvestre, porque no llegábamos a la meta, llegabas tú casi antes que nosotros, y eso que íbamos en moto. Pero, bueno, esto, decía tu madre, jugabais a fútbol y de repente el entrenador dijo, aquí Antonio corre mucho más, va a la pelota después que él, ¿no? Cuando está corriendo, pero ahí es difícil que haya una carrera sin que quedes no bien, sino súper bien, ¿no? ¿Qué haces ahí? ¿Cuántas horas entrenas? Pues, el martes entreno sobre dos horas o así, el miércoles una hora y media y el jueves otras dos horas. Y, aparte, pues, a veces, los días que sobran, pues, carrera continua o cambios de ritmo. ¿Tienes un entrenador? Sí, Jalit. Muy buen entrenador. Lo vimos ahí animándote en aquella carrera. Y, bueno, ¿esa relación cómo es? ¿Él te va marcando la pauta o cómo? Explícanos un poquito cómo es. Él me, cuando subimos al poli, pues, trotamos y después ya nos divide y nos dice a cada uno el entrenamiento que tenemos que realizar. Estás en tercero de ESO, estábamos comentándolo antes. Bueno, pues, cuando uno está en tercero de ESO y tiene, tú ahora tienes 17, ¿no? ¿O estás a punto de cumplir? 14. Ah, 14. Me he liado en algo. Claro, lógicamente, un tercero de ESO. Bueno, pero sí que se apetece salir un ratillo y tal. ¿Puedes ir compaginando ese tipo de cosas? Sí. Bueno, es que... Lo que más te gusta es correr, ¿no? Sí. Y ya está. Es que no le dejo mucho salir. Porque primero son los estudios, luego si quiere el deporte y luego... Y luego, antes de salir, la Play 3. ¿Jorge y Antonio, los estudios bien? Sí, yo de momento puedo. Puedo. Yo bien. Sí. Porque cuántas horas... Perdona, tú estabas diciendo que eran tres días. Estábamos hablando de casi todos los días a la semana dedicarle un par de horas cada día, ¿no? Con lo cual los deberes y estudiar los exámenes se acumula. Tú también más o menos es ese horario, ¿no? No, yo dos horas y media o tres. ¿Cuántos días a la semana? Seis. ¿Seis días a la semana? Sí. Entonces, los deberes los tienes que hacer súper rápidos. No, por la noche o los lunes o miércoles de cinco y media hasta las seis y cuarto, por ahí, después no voy a entrenar. Porque, Ana, esto lo que estoy viendo es que además de fuerza de voluntad, me parece que hace falta una organización increíble en casa, ¿no? La verdad que sí, porque cada uno tiene un horario. La verdad que hay días que sí que coincide. Entonces, dejo primero a Jorge, luego subo a por Antonio y ahora mismo me está ayudando mi suegro. Porque así él sube a por Antonio y yo voy a por Jorge. Claro, y además... Y corriendo a casa. Eso te iba a decir. Porque Antonio aún tiene más suerte porque termina a las dos y a veces a las tres, pero tiene dos horas para poder hacer los deberes. Pero Jorge, la profesora, me ayuda también, es Montse Antoli y me ayuda bastante porque le deja sacar los deberes por el mediodía. Entonces, hace lo de la mañana, hace Jorge los deberes y por la tarde, pues lo que haya mandado, estudiar o... Casi como un engranaje, ¿no? Sí. Es decir, aquello de llegar a casa, ponernos el pijama, hay que hacerlo rápido y enseguida porque viene otra cosa a continuación. No vale perder el tiempo. No, no, yo hago la cena y ellos lo suyo, estudiar o lo que tengan que hacer. Y la verdad que de momento lo llevan bastante bien, pero... El deporte da una disciplina también para estas cosas, ¿no? Sí, mucho. A mí me gusta. Yo también tengo que dar las gracias a la entrenadora de Jorge, que es Montse Sirera, y al entrenador de Antonio, que es Jalip Balalá. Y la verdad que los están educando porque la parte mía que me toca es mía, pero la disciplina que le están dando en el deporte son ellos. Y les doy las gracias, porque la verdad que tienen educación. Yo creo que además es que sois un poco un ejemplo, ¿no? Para la gente de vuestra edad, cada uno en su ámbito, ¿no? Y además es que no conforme lo sois ahora, sino que deberíais ser mucho más ejemplo para la gente de vuestra edad. ¿Vosotros pensáis que en vuestra clase, en vuestro círculo de amistades, etcétera, se os valora cuando llegáis de ganar una competición, a lo mejor en la otra punta de España, ¿ese tipo de cuestiones en clase o en el círculo de amigos, etcétera, se valora o, bueno, una cosa más? Qué pregunta, ¿eh? ¿Tú qué ves, Jorge? Que se valora. ¿Te dicen algo ahí cuando llegas? Sí, que no era buena, pues se ha ganado. ¿Y a ti también, o...? Es que yo, no sé, cuando llegamos a una competición no voy presumiendo de que he ganado, no, me... Pero seguro que tus compañeros entran en Pagina Assistente sí, si lo ven. Sí. Seguro, y Zan también vino a verme a la competición y lo ha difundido. Claro que sí. ¿Qué es lo próximo que tienen ahora? Próximas cuestiones en el calendario. Pues a Antonio, si no me han engañado, no me han engañado, si no me lo han dicho bien. Sí, sí. Ellos ya han entrado para hacer el campeonato España por cross, por equipos, ¿vale? Si no pasan a Sacenor o Pese del Mar, como el año pasado. Y de momento van. Lo que pasa es que él va por equipos, va por Eclúsilla, no va por Alcoy. Porque él está por Alcoy, pero en este caso es sencilla. Entonces creo que me comentaron que ya estaban dentro. Dentro, sí, sí, dentro estamos, lo he visto. Dentro de cuatro o cinco semanas creo que es. Ah, eso está ya. Sí, y Jorge se va ahora con la entrenadora Comunce a Gijón a entrenar unos días allí. Gijón es especial por alguna cuestión. Sí, 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 porque hay buenas instalaciones y allí hay gente muy preparada también. Está Uli, que es el que cuando subimos allí, entrena Jorge, Uli y Pablo. Y también está Bonse allí. Bueno, esto del deporte es ir consiguiendo metas, ir consiguiendo objetivos. Y a vosotros en un plazo así muy largo, dentro de unos cuantos años, Jorge, ¿hasta dónde te gustaría llegar o qué te hace ilusión o qué te haría ilusión? Llegar. Sí, me gustaría, yo qué sé, conseguir hacer este tipo de competición o no sé, ¿qué es lo que te haría ilusión para cuando fueras mayor y...? Ir a las Olimpiadas. ¿Sí? Si vas a las Olimpiadas nos vamos contigo para contar lo que haces, ¿eh? Y a ti, Antonio, ¿qué te haría ilusión? Pues este año ganar el campeonato de España. Tú eres más concreto, ¿no? ¿Eh? Ahora este año y el año que viene ya veremos, ¿no? Sí, es que cada día, pues es una historia. ¿Está difícil ganar ese campeonato? Mucho. Es que hay un montón de atletas buenísimos. Sí, pero seguro que con el esfuerzo y con la dedicación que le estáis poniendo, ¿no? Y con el día a día ese tan complicado, seguro que lo vais consiguiendo. Muchas gracias por haber unido a Página 66 e iremos contando lo que vais haciendo. Gracias a vosotros. A vosotros, tenemos.